Bienvenidos a una nueva edición de un nuevo video de Ben 10. Aquí les mostraré una figura compleja de plastilina de Wilmite. En español podría decirse hierba mala o hierba venenosa o como lo quieran llamar. Ok, vamos a revisar esta figura compleja de Wilmite. Aquí está Wilmite normal y básicamente se ve bastante genial. Esta sí que es una figura compleja y extremadamente me costó trabajo de hacerla porque tuve que hacerla en sus cuatro patas, su especie de semilla, sus manos, su especie de boca de planta, también su cabecita, etc. Y básicamente este Wilmite se ve bastante genial. Vamos a revisar lo de cerca, miren. Aquí tiene sus manos alargadas, haciendo entender que son como látigos de planta. Aquí tiene su especie de tronco como la de una planta. Aquí tiene sus cuatro patas de planta. Aquí están sus cuatro semillas que las utiliza como granadas. Y aquí tiene su boca de planta. Bastante genial se ve. Aquí se ven sus dientes que son aproximadamente como... Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece dientes o algo así, pues. Se ve bastante genial. Y su cabeza se ve bastante bien hecha. Observen su cabecita, miren. Su cabeza tiene como la de una planta. Ahí tiene su especie de hoja. En el cráneo. Su ojo. El logo de Locumitrit. Y una especie como de corbata de planta. Especie de zapatillas tipo planta. Y se ve bastante genial este Wilmite. Se ve bastante épica esta figura. Compleja a la vez porque fue difícil de hacerla. Y bueno, pues les diré cómo hacer esta figura a costumbre. Primero. Cuatro partes de plastilina. Las fusionas. Les haces sus cuatro patas. Así como se ve. Después de sus cuatro patas le haces aquí. Bueno, aquí le pones una especie de plastilina. Lo unes aquí. Lo fusionas como si fuera un tronco. Y la plastilina que te quede. Le haces aquí una forma como de boca. Con sus dientes. Así con sus dientes. Después de eso. La cabeza se le hace esa plastilina de un tamaño pequeño. Así como ves. Le haces su ojito con cuidado con un cuchillo chiquito. Le pones la cabeza sobre aquí. Después de esto. Una plastilina alargada. La moldeas en una sola pieza. Le moldeas su látigo de planta. Luego. Le moldeas su especie de mano látigo. Con esos cuatro dedos de planta. Después de eso. Esa sola pieza de mano. La fusionas acá. Con cuidado. Y después. Estas cuatro puntas de plastilina verde. Se los pones aquí y aquí. Obviamente esto tiene que ser verde. 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 Esto tiene que ser de plastilina. Café. O bien lo puedes pintar de café. Estos dientes se los puedes pintar de café. Estos dientes igual. La cabeza igual. Y. Su corbata. El ojmitri de plastilina. Y si lo pones así. Y. Se pinta sus zapatillas de color verde. Así como se muestra. Después de eso. Ahora sí. La figura de Wilmit. Te quedará así tal cual. O bien. Puedes crear tu propia figura de Wilmit. A tu manera. Y a tu gusto. Y te quedará. A tu estilo propio. Y básicamente se ve así. Bastante épico. Esta figura de Wilmit. Se ve bien. Qué chido. Ahora sí. Wilmit se nos despide. Les presento. Ni más ni menos. Al épico y legendario. Wilmit Supremo. Bueno. Esta figura de Wilmit Supremo. Me inspiré en un fanar. Que viene a Mianar. El cual estaba chido. Pero decidí hacerle un diseño propio. Y mío. Para que se vea distinto. Aquí tiene sus cuatro semillas. Sus tres patas. Sus tres bocas. Sus tres bocas. Se ven bastante aterradores. Y geniales. Como las de una planta carnívora. Y tiene ahí su cinturón. Con su logo de Lock Mitrick. En forma de estrella. Bastante genial este Wilmit Supremo. Vamos a acomodarlo así de manera épica. Ahí está. Muy bien. Para hacer este Wilmit Supremo. Tres plastilinas. Tres plastilinas largas. Las fusioné. Para moldearle sus patas. Así sus patas. Y después. Coloque un pedazo de plastilina aquí. Moldearla. Como una especie de. De su pecho. Después. Una plastilina la pegué aquí. Para que se suprime la boca. Otra plastilina la pegué acá. Para que se suprime la boca. Y así hice. Esta especie de dientes. Unidas. Una especie de boca. Y el otro. Pues. Le hice una boca. Con sus dientes. Funcionado aquí. Y aquí. Como su cabeza principal. Es una boca. Esta boca la hice así tal cual. Con sus dientes. Se la pegué aquí. Después de eso. Se pinté de color verde. Los dientes se los pinté de color. Amarillo. Así se los pinté de amarillo. Aquí le hace su cinturón. Tipo de color negro. Luego de un nitris. En forma de estrella. De plastilina. Se lo pegan así. Muy dado. Y atrás. Le pegan sus cuatro. Semillas. Ahora bien. Las habilidades. De este. Wilmit supremo son. Puede controlar. Las plantas fácilmente. Atrás. Son semillas. De las cuales. Se expulsan. Detrás. De su espalda. Y en el suelo. Crea un ejército. De plantas humanoide. De las cuales. El Wilmit supremo. Las puede dirigir. Y así atacar. A enemigos bastante fuertes. Creando ejércitos. De plantas. Y con esos ejércitos. De plantas. Puede combatir. Diferentes enemigos. Y sus cuatro. Y sus tres. Bocas. Las utiliza. Para. Morder. Y desgarrar. Cualquier tipo de material. Incluso puede. Morder. Fuertemente. Al momento. De matar a un enemigo. Bastante poderoso. Y básicamente. Este Wilmit supremo. Puede. Estirarse. Más rápido. Que una planta. Si destruyes. Una de sus bocas. Sus bocas mismas. Se regenerarán. Es decir. Si destruyas. Esta boca. De este. Pedazo. Puede regenerarse. Es decir. Si lo destruyes. Se puede regenerar. Una y otra vez. Porque gracias a estas semillitas. Y a su cuerpo de plantas. Puede regenerar. Cuantas veces. El quiera. Por lo tanto. Es un alienígena. Wilmit supremo. Bastante indestructible. Y es muy ágil. Y bastante. Chido. Y bueno. Y bueno. Aquí está. El Wilmit supremo. Conoce a. Wilmit normal. Conoce a Wilmit supremo. Y vence bien. Y sobre todo. Se ven chidos. Ambos. Wilmit. El supremo. Y el normal. Se ven bastante geniales. Eso es todo por hoy.